Hagamos un regalo floral para esta Navidad. Utilizando glue, tierra de macetas, malla de gallinero, piñas, musgo y esferas pequeñas. Así como varias suculentas, una caja de madera, una bolsa de plástico adhesivo en frío, brochetas y flora tape. Y sprays de sandmaster rojos, verdes y glitter. Cubrimos con la bolsa de plástico la caja. Y vaciamos tierra de maceta dentro de ella. Ahora cortamos el excedente de la bolsa. Pintamos con los sprays verdes el musgo. Primero un color intenso y después un traslúcido. Tomamos este musgo y cubrimos toda la tierra en la caja. Para luego pasar a pintar de verde la malla de gallinero, misma que graparemos en los márgenes de la caja. También cortamos el excedente de la malla con las tijeras. Luego retiramos la tierra de nuestras suculentas hasta dejarla pura raíz. Con una brocheta hacemos un hoyo, luego aplicamos adhesivo en frío en la suculenta para pegarla de forma segura al musgo. Pintamos de guindo y rojo algunas de estas suculentas para conseguir un toque más navideño y las integramos bajo el mismo procedimiento. Ya va tomando forma este diseño. Vamos a integrar algunas esferas como decoración, así como piñas naturales. Por último aplicamos glider dorado para más impacto. Y así queda lista esta idea para regalo navideño con suculentas. Visítanos para más inspiración en www.oasisfloral.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!